Trivia número 9 Compañeros gamers, llegó el domingo Y ahora estamos más cerca de celebrar las fiestas espeluznantes y terroríficas en la época más oscura del año Es decir, exámenes finales No, quiero decir la celebración por los muertos Y para comenzar nuestras fiestas te traemos la Cross Trivia número 9 Con la que podrás ganar un juego sorpresa de parte de nuestros patrocinadores Para ello solo tienes que contestar las siguientes preguntas en la caja de comentarios La persona con las respuestas más originales será la ganadora Luego de eso tendrás que estar atento a nuestra página de Facebook Porque ahí daremos a conocer al ganador Ten mucho cuidado al contestar Porque la respuesta que aparezca como editada será descalificada automáticamente Sin más preámbulos comencemos y mucha suerte Número 1 ¿Cuál crees que sea el aspecto más terrorífico de la saga de Super Mario Bros? Número 2 ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido con un juego de terror? Número 3 Si fueras un diseñador revolucionario de videojuegos de terror ¿Cuál sería la propuesta descabellada de tu siguiente videojuego? Comparte esta trivia con tus amigos Síguenos en nuestras redes sociales Y sobre todo Sigue jugando